Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mi Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cielo nuevo, tierra nueva, donde iremos a vivir Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome media vueltita, y dándome media vueltita Y dándome media vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero que lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero que chévere se ve El pueblo de Dios El pueblo de Dios, maravilloso se ve En el principio, el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio, el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora, se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora, se está moviendo Dentro de mi corazón Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Amarte solo a ti, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás, Señor Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás En el principio, el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas En el principio, el Espíritu de Dios Se movía sobre las aguas Pero ahora, se está moviendo Dentro de mi corazón Pero ahora, se está moviendo Dentro de mi corazón Amarte solo a ti, Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Postrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias, demos gracias al Señor Por las mañanas, las aves cantan las alabanzas A Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las noches los grillos Cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos Cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos Las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Comamos todos de este pan El pan de la unidad En un cuerpo nos unió el Señor Por medio de su amor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Señor yo tengo sed de ti Sediento estoy de Dios Pero pronto llegaré a ver el rostro del Señor No podemos caminar con hambre bajo el sol Danos siempre el mismo pan Tu cuerpo y sangre Señor Por el desierto el pueblo va Cantando su dolor En la noche brillará tu luz Nos guía en la verdad No podemos caminar con hambre bajo el sol 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 Para llevarnos al sol Para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene Para llevarnos al cielo No podemos caminar con hambre bajo el sol 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 Por el desierto el sol No podemos caminar con hambre bajo el sol Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo Jesucristo pronto viene para llevarnos al cielo ¡Renacer! ¡Suscríbete al canal! 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 Y cuando él pasa, todo se transforma, se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma, viene la alegría para ti y para mí Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios, y es mi salvador Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, expulsa a los demonios, y es mi salvador Este es el Cristo, que yo predico, y no me canso de predicar Él sana a los enfermos, y es mi salvador Y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Jesús está pasando por aquí Jesús está pasando por aquí Y cuando él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, viene la tristeza Se va la tristeza, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Viene la tristeza, viene la tristeza Viene la tristeza, viene la tristeza Viene la alegría, viene la alegría Y cuando él pasa, todo se transforma Viene la tristeza, viene la tristeza Para ti y para mí Gloria a Dios en la paz Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Gloria a Dios en la pastura En la tierra el hombre va Te alabamos y adoramos Gracias Padre Celestial Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos En ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo Y va de nuevo La orquesta de la gran familia ¡Gloria! Gloria 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 A Jesús el Señor Al Corredo de Dios Al nombre sobre todo, nombre A Jesús el Señor, al Cordero de Dios Al nombre sobre todo, nombre Al nombre sobre todo, nombre Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado Tú eres el alfarero que con tus manos me has transformado Y mientras pasan los días, pasan los años, yo te adoro Rompe mi cántaro, rompe mi copa Rompe mi vida y anda de nuevo Rompe mi cántaro, rompe mi copa Rompe mi vida y anda de nuevo Vamos para Cristo Rompe mi vida y anda de nuevo Con toda mi vida, con todo mi ser Yo quiero adorarte, yo quiero alabar Y todos los días y en todo lugar Yo quiero adorarte, yo quiero alabar Yo te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, con toda mi alma y todo mi ser Yo te alabaré, hay todos los días te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, con toda mi alma y todo mi ser Yo te alabaré, hay todos los días te alabaré Yo te alabaré, yo te alabaré Yo te alabaré, hay todos los días te alabaré Yo te alabaré, hay todos los días te alabaré Y seguimos haciendo música para Cristo Mi mano está llena de tu bendición Mi mano está llena de tu bendición Al hermano que toque bendito será Al hermano que toque bendito será Mi mano está llena de tu bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi brazo está lleno de tu bendición Mi brazo está lleno de tu bendición Al hermano que abrace bendito será Al hermano que abrace bendito será Mi brazo está lleno de tu bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi casa está llena de tu bendición 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 ¿Y sabe por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Mi dedo está lleno de tu bendición Mi dedo está lleno de tu bendición El hermano que apunte bendito será El hermano que apunte bendito será Mi dedo está lleno de tu bendición Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Estaba yo muy triste, mas ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Oyeron mi hermano, cuando tienes la bendición del cielo Tu eres un victorioso Y se le pega la bendición Y unción del poder sigue sonando Alabando Alabando Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar Pero nunca siento Tenga idioma Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios ¡Manda derecha! ¡Manda derecha! Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios ¡Manda derecha! ¡Manda derecha! ¡Manda izquierda! ¡Manda izquierda! Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios ¡Manda derecha! ¡Manda derecha! ¡Manda izquierda! ¡Manda izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios ¡Manda derecha! ¡Manda derecha! ¡Manda izquierda! ¡Manda izquierda! ¡Pie derecho! ¡Pie derecho! ¡Pie izquierdo! ¡Pie izquierdo! Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo La cabeza, padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo La cabeza, los hombros Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo Pie izquierdo La cabeza, los hombros La cadera, padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros La cadera, la cadera Bailando Bailando La cadera, la cadera Cristo muriste en una cruz Resucitás con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame, hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame, hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Señor, vengo a ofrecerte mi corazón Para que tú estés siempre cerca de mí Quiero aprender a vivir como tú Haciendo el bien para todos Buscando la paz y llevando el amor de Dios a todas las personas Ayúdame a llevar la luz de tu resurrección Cristo muriste en una cruz Resucitás con poder Perdona mis pecados hoy Sé mi Señor, mi Salvador Cámbiame, hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Ven, cámbiame y hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame, hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Cámbiame, hazme otra vez Cámbiame, hazme otra vez Ayúdame a serte fiel Y con esta chupia saludamos a nuestra Madre Santísima Con mucho cariño y respeto para ti Virgen María Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita entre las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Ave María, Ave María, Ave María, Ave María Ave María, Ave María, Ave María, Ave María El mambo de, divino maestro Con sabor, inconfundible Soy de lo alto Soy católico y reconozco que Tengo una madre allá en el cielo que intercede por mí Yo nunca me he sentido solo Porque sé que ella está contigo y me tiene en sus brazos Pero que mambo, que mambo ¡Súbele! ¡Suscríbete! 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 Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos ¡Suscríbete! 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 Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos Pero no era la nombra, tampoco era Pedro Pero no era la nombra, tampoco era Pedro Era que Pedro tenía el poder del Nazareno Era que Pedro tenía el poder del Nazareno El poder del Nazareno El poder del Nazareno Música Desde aquí voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo dejas tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Música Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llora Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Señor Música 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 Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Música 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 María, mírame María, mírame Si tú me miras, él también me dirá Madre mía, mírame De la mano llévame cerca de él, que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mar Que tengo miedo y no sé rezar Que con sus ojos misericordiosos Tendré las fuerzas, tendré la paz María mírame, María mía Si tú me miras, él también me va a mirar Madre mía, mírame, de la mano llévame cerca de él Que ahí me quiero quedar María, consuélame de mi querer Es que no puedo ofenderle a ti Que con sus ojos misericordios Tendré la fuerza, tendré la paz Contáctete con este sabor, mi hermano Y ¿sabes quién es? El bajador es de mí María, mírame, oh María, mírame Porque si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame cerca de él Que ahí me quiero quedar María, cúbreme con tu mano Que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame Si tú me miras, él también me mirará Madre mía, mírame, de la mano llévame cerca de él Que ahí me quiero quedar María, consuélame, de mi querer Que tengo miedo y no sé rezar Que con tus ojos misericordiosos Tendré la fuerza, tendré la paz Si tú quieres gozar Si tú quieres danzar Púbrete al gozo La fuerza católica Y le canto a la reina del cielo Porque católico soy Si tú sabes Te nada más Tendré la fuerza, tendré la kişi Le canto a la kita No sé Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Por eso Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya El Espíritu Santo Está con nosotros Está con nosotros El Espíritu Santo Está con nosotros El Espíritu Santo Está con nosotros Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Lo siento las manos, lo siento los pies Lo siento en el alma de todo mi ser Lo siento en el alma de todo mi ser Por eso Por eso Por eso Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya Fuego, fuego Fuego, fuego Sentimos ya El Espíritu Santo está con nosotros 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 Lo que mandará el Señor Si en tu vida falta el vino Si se te acabó el amor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios Renacer Y se acaba tu alegría, si solo tienes dolor Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor El consejo de María es obedecer a Dios El consejo de María es obedecer a Dios Música 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 La Biblia a mí me dice que tengo galardón Por eso yo trabajo en la viña del Señor Por eso yo trabajo en la viña del Señor Yo no sé cantar Yo no sé cantar, yo no sé orar Yo no sé predicar Si yo estoy con mi Cristo, Él me ayudará Música 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 La Biblia a mí me dice que tengo galardón por eso yo trabajo en la viña delcontrol Música Música Yo no sé cantar, yo no sé orar Yo no sé predicar Si yo estoy con mi Cristo, Él me ayudará Yo no sé cantar, yo no sé orar Yo no sé predicar Si yo estoy con mi Cristo, Él me ayudará Música Concepción Sololar llega el sabor de la voz de Cristo. ¡Gracias!